Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino, tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras si está escrito en mi corazón Y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal Tu nombre tan inoportuno no sabe llamar Y es así que trato de contarte todo esto que siento Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión Es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos Tu nombre me tiene perdida, vagando en un mar de ilusión Yo nunca me doy por vencido, yo nunca me rindo, al menos por hoy Y es así que trato de contarte todo esto que siento Y es así que estoy adormecido en el mar de ilusión Es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos Y es así que todo se termina, todo menos vos Todo se termina, todo menos vos Mucho. Y es así, todos vamos. Y es así que todo... Y es así... Y es así que todo...